Porque fui excluido del padrón de la ANR, ¿verdad? Y en realidad, cuando yo me candidaté, dando una opción a la ciudadanía de Itapúa para gobernador, yo sabía de que me exponía a una posible sanción, a esta sanción, prevista en el Estatuto del Partido Colorado, en el artículo 71. Y, bueno, es procurando de dar una opción, compitiendo democráticamente, pero sin ninguna duda, con la posibilidad cierta de que sea sancionado. Pero yo pensé que estaba incluido dentro del padrón y no estaba desafectado, porque jamás me notificaron ni me convocaron a una audiencia para imputarme este hecho y que yo me pueda defender. Por tanto, yo, digamos, negligentemente también, nunca me tomé la molestia de confirmar si estaba o no estaba dentro del padrón, porque presumí que al no ser convocado, no había ningún juicio. Y, sin embargo, cuando se fueron a pretender inscribir nuestra precandidatura, resulté no estar en el padrón y, por tanto, ya no había nada que hacer. Y ahora tendría yo que hacer un incidente en nulidad para ver, para revés de esta cuestión. Y así como dijeron las autoridades del partido, es una cuestión de interés. A más de 8.500 correligionarios fueron excluidos para estas elecciones por una u otra, otros motivos similares. ¿Cuáles son esos motivos? Y haber apoyado a movimientos, a otros sectores, ¿entendés? Y son opciones que un partido muy grande como el partido Colorado tiene. Pero yo voy a pelear porque yo quiero seguir perteneciendo y me identifico con la ciudadanía del partido Colorado. Perfecto. Entonces, ¿ahora vas a estar tratando nuevamente de formar parte del partido Colorado? Sí, y ver más adelante que... Porque en esta oportunidad ya no hay más nada que hacer. Entonces, ¿su candidatura quedó a...? No, 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 ya nada que hacer. Y por algo ocurre, tal vez en el beneficio del que no estaba preparado y posiblemente entre por eso. Y yo seguramente veremos qué podemos aportar a la ciudadanía, porque estas son opciones que se le da a la ciudadanía, en este caso itapuense. En este caso en particular, en esta oportunidad, es para la ciudadanía en Canacena. ¿Es que es algún represalio? No. No, el partido Colorado lo único que hizo es cumplir lo que dice el estatuto. No lo cumplió como corresponde nomás, pero eso es arreglable.